A fin de garantizar la protección de los recursos naturales y el orden de las actividades turísticas recreativas, el Sistema de Área de Conservación SINAC-MINAE mantendrá desplegado el operativo de control y protección en las áreas silvestres protegidas y carreteras del país durante la Semana Santa. En el Área de Conservación la Amistad Pacífico están listos ya con este operativo para los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Habrá actividades de control que en su mayoría corresponden a patrullajes de diversa índole, así como al monitoreo y seguimiento de la visitación en las áreas protegidas. Debido a la temporada en la cual nos encontramos se hará preferencia a la atención de incendios forestales en caso de contener o prevenir estos. Asimismo evitar la extracción del palmito de montaña pues solo se permite y con permiso el de palmito de Palma Real. No nos esperamos propiamente la semana, verdad, porque mucha gente, por ejemplo, hay un tema que es muy delicado que es la extracción, que también es una práctica, dichosamente se ha desarraigado ya de la cultura, pero siempre quedan algunas personas que les gusta, verdad, que es extraer palmito de montaña, verdad, de nuestras áreas protegidas o de nuestros bosques naturales y esa es una práctica, digamos, que la hacen de previo a la Semana Santa, por ejemplo, una semana antes o de semanas antes, ellos van y se internan a la montaña o a las áreas protegidas y extraen ese palmito, entonces por eso nosotros los operativos los arrancamos desde antes teniendo esa prevención en el cual podemos de alguna forma atender ese llamado preventivo para que la gente no extraiga palmito de montaña, que el único que está autorizado en este caso es el palmito de Palma Real, que fue el que ya hemos expuesto, que es el que nosotros tramitamos y que generalmente se cosecha en áreas de potrero, en fincas agropecuarias. Nuestros operativos son principalmente, digamos, en toda el área de conservación de la Amistad Pacífico, aquí todas las unidades funcionales, tanto a nivel cantonales, que llamamos sus regiones, como nuestras áreas protegidas, el personal se aboca directamente a la atención. También ponen atención en la extracción de madera ilegal y la cacería, que aunque ha bajado en los últimos años, es un tema al cual le prestan mucha atención. Y hemos visto como con el pasar del tiempo, digamos, hemos tenido que también ir evolucionando, porque por ejemplo ahora no solo se controla, cito por ejemplo, digamos, madera en tránsito, recordemos que estamos en una temporada en este momento donde los caminos son accesibles, que no pasan en invierno, entonces las personas pues utilizan muchas veces la infraestructura vial que está en mejor estado en verano para extraer madera de manera ilegal, ¿verdad? Entonces estamos controlando eso, lo que es la parte, digamos, del cambio de uso del suelo, la tala ilegal, mucha gente promociona de previo a la llegada de las lluvias en invierno, esta es una temporada donde cortan la montaña para hacer siembras, entonces tenemos que estar ahí, todo lo que es invasión de áreas de protección, lo que es la cacería, pareciera digamos que eso es algo como el pasado y no, todavía tenemos prácticas arraigadas, fuertes, digamos, de cazadores que todavía van a la montaña y que tenemos que estar atendiendo y eso es en cualquier época del año y también ahora utilizan mucho de día o de noche, ¿verdad? Entonces con perros o sin perros, ¿verdad? Ya utilizan también técnicas de poner comederos y entonces ahí esperan el animal y de una forma que le llamamos cruel y matoneada, pues le disparan, ¿verdad? Donde el animal está comiendo. Por lo que están trabajando de manera preventiva, pero si se cometen delitos, coordinan con las autoridades del Ministerio Público. Preventiva para que la ciudadanía no incurra en delitos, pero que si nos toca atender el delito, ¿verdad? Porque se dio, también estamos de la mano con los fiscales, con el Ministerio Público, hay algo que se llama dirección funcional y entonces cuando nosotros estamos ante la comisión de un delito, inmediatamente se nos resguarda la investidura como autoridades de policía a través del Sistema Nacional de Ares de Conservación, por ley forestal, ley de parques nacionales, del servicio de parques y la ley de vida silvestre y entonces ya trabajamos directamente con la fiscalía y es ahí donde nos dan la dirección funcional para ir haciendo las atenciones respectivas. El llamado es que disfruten de esta Semana Santa, pero que no afecten los recursos naturales. Lo que podemos decirle a las personas es que disfruten esta Semana Mayor, ¿verdad? De acuerdo a su espiritualidad o de acuerdo a su estilo de recreación que lo hagan, pero que lo hagan sanamente, que puedan disfrutarla de tal forma que no afecten la biodiversidad de los recursos naturales. Estamos en un tema crítico, no solo como región, como país y principalmente como planeta, hay un tema de variabilidad climática y cambio climático y que esa situación está provocando cambios y ya lo vemos a nivel de, por ejemplo, la distribución de las lluvias, ya el parámetro que teníamos hace 10, 15 años ha cambiado completamente y eso es parte, digamos, también de las malas prácticas ambientales que muchas veces como sociedad hacemos. Desde que salimos a pasear y no hacemos una buena disposición de la basura, ¿verdad?, o de los desechos sólidos, desde el hecho, digamos, de poder nosotros hacer fogatas y poder exponer a la biodiversidad del recurso natural de quemas, ¿verdad?, que posiblemente sean potenciales incendios forestales, entonces hacerlo de la mejor forma. Así que el área de conservación La Amistad Pacífico se mantendrá vigilante en esta Semana San.